Elio, lo suplico, por favor Elio, por favor, deja de trolear, deja de trolear, Elio, deja de trolear, Elio, deja de trolear. Deja de trolear. Ahora se le sale una lagrima y todo. Te imaginas? Ahora se le sale una lagrima y todo. Ella toma un nivel dramático, ¿eh? Ahora se le sale una lagrima y todo. Deja de trolear. El chat también dice, deja de trolear, Elio. El único que me inspira. Deja de trolear, Elio. Si, quiero, si, quiero. El rey me ha inspirado. Bueno, esa canción la saqué de Bruno Mars. El rey. El rey. Como el rey. El rey. El rey. Este rey. El rey. El rey. ¿Estaba el chin? ¿El chin lo escuchó? No la veo. ¡Suscríbete!